¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, así les saludo desde el estadio de Ciudad Universitaria, en donde es evidente la frustración e inclusive el enojo que se tiene en el equipo después de la manera en como se sigue dejando escapar los puntos en Ciudad Universitaria. Así habló Lalo Herrera, que a pesar de que está anotando en los últimos partidos, no han servido de mucho ante los errores que han tenido en los últimos minutos. Han sido errores que hemos tenido puntuales en los minutos finales y que nos han costado los puntos y bueno, no debe de seguir pasando porque si no nos van a seguir costando puntos, eso lo tenemos bastante claro. Si nos quedamos con ese trago amargo porque sabemos que en algún momento ya teníamos el partido y que no lo controlamos como debíamos. Y como te digo, lo apoyamos, nos acercamos al final, le dijimos que eso le puede pasar a cualquiera y bueno, eso no tiene por qué disculparse. Todos sabemos que cualquiera está expuesto a eso y que estos puntos que se nos han ido de local, que teníamos la ventaja y al final nos terminan empatando, obviamente ahorita nos tendrían una mejor posición dentro de la tabla, pero son dos partidos de visita que nosotros pensamos sacar los seis puntos de la suma de esos dos partidos. El equipo de los Pumas ha recibido seis goles en la temporada en los últimos diez minutos, de los cuales cinco le han costado puntos, evidentemente de ellos nueve han sido aquí, en esta cancha de Ciudad Universitaria, en contra de Xolos, en contra de Tigres y en contra de Chiapas, en donde se le han escapado las victorias a este equipo de los Pumas y que con ello han dejado escapar algunos puntos que podrían tenerlos más arriba de la tabla. Por ello, la frustración que aquí se sigue manteniendo tras este tipo de resultados y esperar algo diferente en las próximas dos salidas que tendrán en esta jornada doble. Es el reporte que les tengo, señores. Muy buenas tardes, regresamos con ustedes.